Soy Livers, el día de hoy me encuentro en un pueblo mágico que como pueden ver tiene un encanto muy especial. ¿Quieren saber de qué lugar se trata? ¡Vámonos! A ver, cuéntame acerca un poco de la historia de Bernal. Mire, este pueblo de Bernal, se dieron el nombramiento de pueblo mágico que fue en el 2006. En el 2007 le dio otro nombramiento. Una de las 13 maravillas naturales de México. ¿Qué te parece si empezamos con el Museo del Cine? Oye, Ceci, ¿que tú eres hija de Rosalío? Sí, claro. Por eso tú sabes muy bien su historia. A ver, cuéntame acerca de él. Bueno, el señor Rosalío fue un director de fotografía originario de aquí de Bernal. De hecho van a encontrar las diosas de plata, se ganó a Arieles, también heraldos, van a encontrar algunos artículos personales de él. ¿Sabías que Rosalío Solano dirigió a María Félix, a Pedro Vargas, a Silvia Pinal y creo que hasta Chabelo? Y en este corredor turístico uno puede encontrar gran variedad de artesanías de toda la República Mexicana, pero para seguir con mi tour, me voy a echar una nieve. ¿No? ¿Qué obole amigo que hay? Painilla, mamey, queso con zarzamora, piñón, frutos rojos, limón, guamichi y garambullo. Las chirriones de guamuchilito y guaramucho. Son frutos cactáceos. A ver, échame una de esas porque no la he probado. Rico, rico. Ahora sí puedo continuar. Oye Lupita, a ver, cuéntame, ¿por qué hacer un museo de máscaras? Bueno, el museo de máscaras es aquí en Bernal basado en que tenemos un concurso de máscaras desde hace 31 años. El concurso se lleva a cabo por la danza de los chitaces, personas que portaban una máscara y acompañaban a la Santa Cruz para que ella entrara sin tropiezos. La tradición es que los chitaces año con año tienen que renovar su máscara para poder participar en la danza. Y de ahí surge la idea de hacer un concurso de máscaras y los materiales que utilizan son deshidratados de maguey, de nopal, hueso. Pero lo tradicional aquí es que las personas hagan su máscara con la madera de patol o colorín. Oye Florinda, ¿qué me recomiendas visitar aquí en Bernal? ¿Ya visitaste la Peña? No, no he ido. Dices que hay porque es la tercera más grande del mundo. Ay, sí, mira, mira. Y aparte es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, pues entonces vamos. Oye, mi buen Salvatore, cuéntame acerca de este monolito. Bueno, la Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo. El primero es el Peñón de Gibraltar. Se encuentra en el mar Mediterráneo, entre España y Marruecos, con una altura de 350 metros. O sea, básicamente un monolito es algo, una estructura de piedra o qué. Mono, o no, un olito roca. Es la tercera roca más grande del mundo. Hombre, sencillo, ¿qué te parece si comenzamos? Yo pienso que subimos a la Peña. Subimos. ¿Cómo de que no? Llevamos como una hora y yo no le veo fin. Yo pienso que necesitamos hidratarnos con una rica michela. No se hable más. Vamos a seguir meditando. Si subimos, vamos a tener vuelta. Mi buen Salvador, yo creo que sí te voy a tomar la palabra. Mejor nos echamos esa bebida hidratante, ¿no? Sí, porque ya estamos muy cansados y hace bastante calor. Mejor vamos a hidratarnos. Exactamente. Nosotros subimos otro día con más calmita, pero Gustavo, Anita, ustedes cuando vengan disfruten de Peña de Bernalda. Regresamos al Forrestar el Sol. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.